Hoy voy con una comparativa de esas que os encantan, Samsung Galaxy S23 Ultra contra el iPhone 14 Pro. Dos de los mejores dispositivos del mercado, dos maneras un poco diferentes de ver el hardware fotográfico y también de afrontar a las fotografías, y lo cierto es que dos de los mejores exponentes. Para mí cada uno es el mejor en un apartado concreto, así que bueno, bastantes cosas que decir. Primero empezamos por la cámara principal y aquí tenemos un sensor de 200 megapíxeles en Samsung, un sensor muy grande, el HP2, un ISOCELL, tiene muchas alternativas y ofrece muchas cosas. Por otro lado, Apple este año ha decidido montar un sensor de 48 megapíxeles, un sensor de Sony bastante grande, tamaños son parecidos a nivel de sensor, aperturas también bastante parecidas. En muchas cosas de hardware no hay tantas diferencias, aunque veamos muchas diferencias en la resolución. Y las fotografías son muy parecidas, pero sí que hay ciertas diferencias, muchas de interpretación, muchas otras de calidad. Primero empezamos por lo que es más normal, las fotografías en condiciones habituales. Y ahí sí que es cierto que hay una pequeña variable. Cuando la temperatura es un poco fría, ahí Samsung potencia en exceso a los azules, le pasa siempre, es algo que le ha pasado históricamente, cuando ve algo, pues un cielo azul lo potencia, sobre todo en esta cámara pues se nota más. Pero por otro lado, Apple hace lo contrario, cuando estamos en un cielo que es ese tono típico, tono amarillo, naranja, cálido del atardecer, se vuelve loco. Y en esta cámara es en la que más se nota de todas, curiosamente, que no debería ser tan así. Y es un poco excesivo. Entonces, uno cuando la fotografía es un tono frío, lo potencia y queda más frío, y el otro cuando la fotografía es de un tono cálido, lo potencia y queda más cálido. Cada uno tiene su problema hacia lados diferentes, así que ninguno de los dos lo hace bien y lo resuelve bien, cada uno tiene un problema en un punto. Si hablamos de lo que es en sí la calidad de fotografía, tenemos unas fotografías con un poco mejor de nivel de detalle en el iPhone 14 Pro. Parece que en el S23 Ultra lo vamos a ver mejor, pero es un procesado de imagen muy agresivo. Es un filtro de nitidez sobre otro filtro de nitidez, sobre una limpieza, sobre otro filtro, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final se ve un poquito más artificial. Cuando haces un poco de zoom, es donde empiezas a distinguir unas líneas que se ve que no son naturales, que no es nitidez propia del sensor, sino que hay un gran trabajo de procesado. No es horrible, pero sí que es cierto que el iPhone está quizás un poco más cerca de la realidad. Y sobre todo tenemos ese pequeño grano que siempre tienen las fotografías en el iPhone. Samsung a veces las limpia en exceso. Aún así han mejorado bastante desde el año pasado. Si comparabas la cámara del S22 Ultra con la del iPhone 14 Pro, perdía por bastante. Si comparas la del S23 Ultra contra la del iPhone 14 Pro, son bastante equilibradas en este punto. Después cuando hablamos del rango dinámico, ahí Samsung está un poquito por encima. Trabaja siempre más el HDR. Se nota además ese trabajo de HDR. Por eso todo digo esta parte del procesado. Y lo que tenemos es un mucho mejor control de las altas luces. Es muy difícil que una luz en una situación de mucho rango dinámico quede quemada. En Samsung incluso en fotografías nocturnas, en ambiente de ciudad, es difícil que las fotografías queden quemadas o esas pequeñas altas luces. Y ahí es donde Samsung hace un grandísimo trabajo y donde lo controla realmente muy bien. Por los demás, iPhone a veces hace cosas raras en algunos gradientes, sobre todo en el cielo. Sí que es cierto que creo que intentando controlar un poquito las altas luces hace a veces cosas un poco raras. Y por otro lado, Samsung a veces en las fotografías donde es una fotografía nocturna, le pasa lo mismo. Hace cosas quizás un poquito extrañas y por el trabajo del HDR se pierde un poco. Cada uno, como veis, tiene un poco sus problemas. Y además, ninguno de los dos lo hace perfecto en todas las situaciones. Eso es normal. Aquí cada uno tendrá que escoger. ¿Dónde están los añadidos? Por un lado, en Samsung puedes hacer fotografías en 50 megapíxeles y en 200 megapíxeles en JPG. Y puedes hacer fotografías en RAW con diferentes modos, en 12 y en 50 megapíxeles. Las de 12 megapíxeles directas desde el modo Pro son muy buenas. Me ha gustado mucho, muy natural. En el Expert RAW las veo un poquito procesadas de más, no son iguales. Y en 50 megapíxeles son increíbles. Tanto el JPG como los RAW de 50 megapíxeles. Y por otro lado, Apple tiene un RAW de 48 megapíxeles que permite una edición que no he visto en ningún otro teléfono. Ni siquiera en este Samsung Galaxy S23 Ultra. Así que cada uno tiene sus cosas, sus ventajas. Esta cámara a cada uno, a cada usuario le dará un extra. Las fotografías de 200 megapíxeles, incluso de noche, se ven muy bien. Samsung aquí, hay que reconocerse, lo ha hecho un grandísimo trabajo. Y tenemos una cámara que creo que por puntos, mirando un poco las capacidades de cada uno, te diría que son muy parecidas y que cada uno tiene su punto fuerte. Me gusta un poco más el tema de las fotografías de alta resolución directas en JPG con Samsung. Pero por otro lado, yo soy muy fan de los RAW y de editar las fotografías con Lightroom. Y ahí Apple está un paso por delante. Me cuesta decidir un ganador. La segunda cámara es el gran angular. Y aquí tenemos dos cámaras de 12 megapíxeles. Y sí que es cierto que en este rango de precios, o sea, en la gama Premium, hay opciones mejores. De hecho, opciones del año pasado como el Oppo Find X5 Pro, el Oppo Find X6 Pro que no ha salido, los vivo e incluso dispositivos más económicos tienen mejor gran angular. Y se nota, incluso cuando los enfrentas uno con el otro, a veces tienen sus pequeños problemas. El iPhone no me acaba de convencer en ninguna situación prácticamente. Ni en rango dinámico, ni en colores, ni en nivel de detalle, ni en las esquinas. Y Samsung sí que es cierto que en algunas situaciones funciona un poco mejor. Y sobre todo cuando hay menos luz, da un extra por el procesado, porque el sensor quizás está un poco mejor optimizado. Sea cual sea la razón, las fotografías más complicadas, Samsung está en medio paso por delante. Hay momentos en los cuales se pierde. Y en las fotografías con buena luz, a veces las esquinas les falta muchísima nitidez. Pero en el momento en el que tiene que procesarlas un poco, queda mucho mejor. Ahí gana un poco de detalle en las esquinas, tenemos mejor rango dinámico, el control de las altas luces es mucho mejor en las situaciones complicadas. Y sobre todo después en las fotografías con poca luz, da un paso más. Mejor control del HDR, muestra más información en las sombras, que es algo que al iPhone en poca luz, en el gran angular, siempre digo que le cuesta. Aquí cada uno tiene sus cosas, pero aquí sí que para mí no hay duda. Creo que en este punto concreto, el gran angular del Samsung Galaxy S23 es un poco mejor a nivel de cámaras que el iPhone 14 Pro. Así que bueno, simplemente que lo sepáis. Después cuando pasamos a los teleobjetivos, Samsung tiene un teleobjetivo de 3 aumentos y 10 megapíxeles. Y el iPhone tiene un objetivo de 3 aumentos y 12 megapíxeles. Pero Samsung además tiene un teleobjetivo de 10 aumentos y 10 megapíxeles. Aquí hay muchas cosas que decir. Cuando hablamos del objetivo normal de 3 aumentos, son muy parecidos los dos. Rendimientos muy similares, en rango dinámico también trabajan de una manera muy similar. No tenemos grandes diferencias cuando hay poca luz. Y aquí sí que depende un poco de cómo se pongan a procesar. Y si activas el modo noche, si les activas el modo noche más en situaciones concretas. Ahí es donde vienen las diferencias. Y en algunos puntos, creo que Samsung está un poquito por delante. Sobre todo otra vez, controlando las altas luces. Ahí creo que es donde está el punto diferencial que tiene Samsung respecto a Apple. El punto diferencial de Apple es que las fotografías se ven un poco más naturales de lo que se ven en Samsung. Cada uno tiene sus cosas y aquí tendrás que escoger un poco lo que te guste más a ti. Cuando hablamos de irse a más de 3 aumentos, sí que es cierto que entre 3 y 10 las diferencias de rendimiento son muy parecidas. Como todo es zoom óptico sobre un sensor, pues ahí no hay grandes diferencias. Aunque cuando hay poca luz, Samsung a veces mete ese sensor de 200 megapíxeles y sí que puede dar un poquito mejor de rendimiento. Cuando vamos a los 10 aumentos, a mí para ahí no hay duda. O sea, es de 10 en adelante, el Samsung Galaxy S23 Ultra es mejor, tiene mejor rango dinámico porque el sensor está pensado para eso. Los otros sensores están pensados para pixel binning y ya no les da. Entonces, aunque utilice el sensor de alta resolución, no da buena calidad a partir de 10 aumentos. El Samsung tiene mejor nivel de detalle, mejor rango dinámico. En situaciones normales hacen mejores fotografías, siempre. ¿Cuál es el punto? Que en algunas situaciones muy concretas de nada de luz, o sea, prácticamente no vas a usar nunca un 10 aumentos en estas situaciones, pero bueno, yo he hecho algunas pruebas. Se ven mejor las fotografías del iPhone 14 Pro que las de Samsung Galaxy S23 Ultra. Porque Samsung lo limpia en exceso. Ya lo comenté el año pasado cuando comparé el 13 Pro contra el S22 Ultra y este año lo sigo notando. Hay menos diferencias, los dos han mejorado y el S23 Ultra ha mejorado un poco más. Este año Samsung le ha dado un extra a nivel de procesado, pero sí que sigue habiendo pequeñas diferencias. Así que simplemente, pues, que lo sepáis. Si quieres hacer una fotografía a algo que esté muy lejos, 10 aumentos, 15, mucho mejor Samsung. Y Samsung incluso tiene fotografías con 20 o 25 o 30 aumentos que pueden ser utilizables para alguna situación. Y el iPhone, a partir de los 5 o 6, es difícil que las fotografías sean decentes. Así que ya sabéis, aquí sí que no hay mucha duda. Después, cuando hablamos de la cámara delantera, tenemos dos sensores de 12 megapíxeles. Y, lo digo siempre, para mí, los dispositivos S de Samsung tienen la mejor cámara delantera. El año pasado lo pensaba con el S22 Ultra y este sensor de 12 megapíxeles del S23 Ultra me parece el mejor. Un sensor grande, tiene buen nivel de detalle, muy buen procesado, buen rango dinámico. La verdad es que en general es un sensor que es muy bueno y que está un paso por delante, o incluso dos, de lo que ofrece el iPhone 14 Pro. Claro, que tiene un rango dinámico corto, que a veces quema las pieles, que cuando trabaja el HDR, yo lo noto mucho, por ejemplo, en las barbas, a veces, en una situación concreta, queda un poco clara de más. Ese procesado que hace, no hace bien el tone mapping o no sé cuál es la razón y no queda todo lo natural ni todo lo bien que debería. Así que para mí, ahí no hay dudas, el Samsung Galaxy S23 Ultra tiene una mejor cámara delantera en todos los puntos o prácticamente todos los puntos, incluido el vídeo. Y aquí ya enlazo, si hablamos directamente, específicamente del vídeo de la cámara delantera, ya que estamos aquí, el Samsung Galaxy S23 Ultra tiene mejor vídeo, mejor rango dinámico, mejor tratamiento de pieles, más nivel de detalle. Y después, cuando hablamos de las otras cámaras, hay pequeñas diferencias. De manera global, podemos decir que el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max tienen mejor vídeo que el S23 Ultra, pero como siempre hay pequeños matices. Por ejemplo, si cogemos la cámara delantera, es cierto que en el Samsung tienes la opción de grabar 8K a 30, 25 y 24 fotogramas. Y este año es un muy buen 8K, le puede sacar mucho partido. En 4K a 60, el rendimiento en condiciones normales es muy parecido, pero la estabilización del Samsung es mejor. ¿Dónde es mejor el iPhone? Cuando baja la luz, creo que limpia un poquito mejor la escena y que trabaja mejor un poco la estabilización, se nota menos el efecto gelatina. Y después, en la cámara gran angular, creo que de manera global, el iPhone da un mejor resultado. 4K a 60, mejor estabilizado, un poquito mejor de rango dinámico y ahí creo que sí que está por delante. Y cuando hablamos de los teleobjetivos, evidentemente, todo lo que sea de 10 para adelante, el Samsung es mucho mejor, básicamente porque el iPhone solo llega hasta 9 aumentos. Y el Samsung, hasta 15 aumentos, graba muy buen vídeo en 4K a 60. Y después, cuando hablamos de los 3 aumentos estándar, son muy similares. Los dos tienen pequeños añadidos, pequeños extra. En este caso, los dos tienen un modo ultraestable mucho mejor que las generaciones anteriores. 2,7K en el caso del iPhone, QHD en el caso del Samsung. O sea, un poco más de resolución en el iPhone y me gusta más, tanto por rango dinámico como por detalle, como por el tipo de estabilización que hace cuando hay un movimiento normal andando el iPhone. Pero sí que es cierto que estabiliza más el Samsung, así que ahí, bueno, cada uno unas cosas, aunque creo que es modo ultraestable, es un poco mejor. Hablando de calidad global, el iPhone, el Samsung estabiliza más en cualquier modo, ya sea normal o el modo ultraestable, pero cada uno tiene sus cosas. Y después, cuando hablamos de los otros extra, tenemos modo retrato, 4K en los dos. Bastante bien conseguido este año en el Samsung, se ha acercado mucho a lo que ofrece iPhone. Lo que pasa es que iPhone te permite modificarlo después y en el caso del iPhone tenemos el modo ProRes. Samsung, por contra, ofrece un modo Pro para grabar vídeo con todos los ajustes que quieras, incluso podiendo escoger el micro, si quieres el micro delantero, el trasero, omnidireccional, si quieres un micro Bluetooth, si quieres micro por el USB-C. Vamos, aquí tienes muchísimas opciones. A mí, si me das a escoger entre los dos, prefiero lo que te ofrece el Samsung porque tienes todas estas alternativas. Porque el ProRes lo he usado y, bueno, de manera global, desde la propia aplicación, no me acaba de convencer. Sí que es cierto que desde aplicaciones de terceros, si lo consigues usar bien, puedes tener un extra. Pero aún así, creo que es un pequeño añadido, último resquicio. Y prefiero el 8K o prefiero el modo Pro antes que ese extra que tenemos en el ProRes. Si hablamos, simplemente utilizar la aplicación nativa, que yo es lo que hago siempre aquí. Y ahora toca hablar del procesado de imagen, ¿no? Y dónde están los puntos, qué cosa tiene cada uno. Y lo cierto es que hay muchas diferencias, ¿vale? Primero empezamos por ese tema de que Samsung cuando la fotografía es un poquito fría y reconoce un cielo, lo pone muy azul. Pero, por otro lado, ya comenté, todo lo que sea un atardecer en el iPhone es, si el atardecer es amarillo, naranja, y si el atardecer es naranja, es rojo. Eso lo hace siempre. Y queda excesivo, ¿vale? Incluso un atardecer de invierno, que sí que tiene ese tono amarillo, que no es excesivamente así. Por ejemplo, ayer en Coruña, que estuve haciendo unas fotos con varios teléfonos, estaba el iPhone por el medio. Si ves las fotos de los, creo que son seis teléfonos en total, cinco teléfonos, esa foto concreta, cinco teléfonos. Ves que todos tienen un azul bastante intenso, que tienen una zona amarilla donde se está poniendo el sol, y ves el iPhone que es naranja y que el cielo es prácticamente ese tono azul que tiene así como unos pequeños tintes amarillos. Y no es verdad, o sea, que tiene un poco al verde. No es verdad, porque no estaba así el cielo. Eran mucho más parecidos los otros entre sí. Sobre todo en temperatura. Después de las interpretaciones de los azules, a uno era más cian y el otro era más violeta. Eso también lo hablaremos con Samsung, que quizás se pasa al violeta, se olvida un poco del cian. Pero el iPhone se pasa, y eso es uno de los pequeños detalles que tiene, y le pasa también con las pieles, que a veces quedan un poquito amarillas, aunque también lo ha corregido. Después, cuando hablamos del procesado de imagen, es cierto que se nota más el procesado en Samsung, pero también es cierto que ganamos más rango dinámico. En algunas situaciones se puede agradecer perder un poco de naturalidad y ganar rango dinámico, aunque yo soy muy pro fotografía real, que no se note mucho el procesado, que el detalle sea natural y no sea ese extra de nitidez digital, o enfoque digital, que es un poco lo que tiene en este caso el Samsung. Y después, cuando hablamos de las fotografías con poca luz, lo que es el modo noche, los dos tienen un modo noche automático. Los dos te permiten activar el modo noche, el iPhone de una manera y Samsung de otra, y los dos tienen un modo noche extra, por si tú quieres potenciarlo. ¿Qué he visto? He visto que se activan más o menos de una manera muy parecida, la cámara principal la activa un poco antes el Samsung, y en el iPhone a veces cuando haces las fotografías muy rápido y te mueves de un sitio que hay poca luz y a otro que hay luz, te quedan algunas fotografías sin el modo noche. Y en el gran angular lo vais a ver, una fotografía que quedó horrible por no tener el modo noche, y en el Samsung, haciendo el gesto igual, foto, girar y foto, en el Samsung sí. Aunque el Samsung tarda más en hacer la foto, aunque el Samsung tarda más en procesar, ese gesto de activar el modo noche lo hizo más rápido. Después, el rendimiento es muy similar, muy parecido, los dos tienen un máximo, los dos en el caso de Samsung reconoce si está en un trípode y te permite más tiempo, iPhone también lo reconoce, pero tiene menos tiempo. Si ponemos el modo noche max, sobre todo en la cámara grava angular, funciona mejor el Samsung, se nota bastante, y en la principal lo cierto es que son bastante parecidos. La diferencia es que Samsung controla ahí mejor las altas luces, en auto el rendimiento es bastante similar en cualquiera de las cámaras, lo que os he comentado antes, la que tiene más calidad, donde hay más calidad entre las tres principales, que es el gran angular, pues evidentemente el Samsung funciona mejor. Y ahora vamos a hablar de la aplicación, y hay bastantes diferencias, hemos contado ya todas las opciones que tenemos en vídeo. Samsung tiene quizás más opciones, más modos diferentes, con el modo Pro, con la opción de que ahora ha añadido el Expert Raw directamente desde la aplicación, aunque te abra una aplicación externa, tenemos también todo lo que tiene que ver con el modo director, bueno, unos pequeños añadidos extra. Apple ha ido añadiendo cosas, pero no tiene tantas funciones. Y además, a nivel de ajustes, a mí me gusta más Samsung porque están a mano, en el caso del iPhone tienes que ir a los ajustes como es habitual en iOS, ahí cada uno se tiene que ajustar, y después algunos de los gestos que tiene Samsung me gustan más y me son más cómodos que los que tenemos en iPhone. Pero, ¿cuáles son algunas de las diferencias? El Samsung tarda más en procesar, sobre todo cuando hacemos fotografías de alta resolución, el Samsung tarda más en hacer el disparo, es un poquito más lento, y además el Samsung no te previsualiza el HDR. En todo lo demás, el iPhone quizás, la experiencia de disparo, ese point to shoot, sacar el dispositivo, hacer la foto, es un poco mejor, es un poco más rápido, se ve además también el previsualizado, bueno, hay pequeñas cosas, cada uno tiene un poco sus puntos fuertes. Y ahora vamos a hablar de unas conclusiones, de estos dos dispositivos, dos de los mejores. ¿Y dónde están para mí unas de las claves? Por un lado, Samsung este año ha mejorado mucho la integración con redes sociales, de hecho, os he hecho varias pruebas en mi Instagram, os recomiendo que me sigáis, os dejo por aquí el cartel, en el cual he subido historias con el S23 Ultra y con el iPhone 14 Pro ya hace bastante tiempo, porque he tardado bastante en procesar toda la información de este vídeo. ¿Y cuáles son, qué es donde llego? Que este año, en algunos casos, si la cámara es mejor en esa situación, se ve mejor el Samsung Galaxy S23 Ultra. Antes, algo que antes no pasaba, por muy buena que fuera la cámara del S de turno frente al iPhone, se veía mucho mejor el iPhone. Y este año, el S23 Ultra tiene muy buen vídeo, por ejemplo, en la cámara principal, si lo comparas con un iPhone de hace dos años, se va a ver mejor el S23 Ultra. El año pasado, con el S22 Ultra, se veía mejor un iPhone 11, un iPhone 10, incluso un iPhone X, que el S22 Ultra. Este año no pasa así, de hecho, la cámara delantera, aplicando un filtro, que era lo que peor llevaba sin ninguna duda cualquier dispositivo Android en este S23 Ultra, aplicando un filtro con la cámara delantera andando, escogisteis, creo que fue por un 70 o un 75% del Samsung Galaxy S23 Ultra. Y yo estoy de acuerdo, se veía mejor el Samsung Galaxy S23 Ultra. O se hizo otras encuestas de cuál es cuál, y no, no hubo manera de adivinar. Algunos decían, no, es que se ve mejor la cámara delantera, entonces será el S23. Otros decían, no, es que como está directamente en Instagram y se ve mejor, será el iPhone. Y se veía mejor el S23, era el S23. Y estaba grabado directamente desde la aplicación. He hecho pruebas subiéndolo desde la aplicación, he hecho pruebas grabándolo fuera y subiéndolo, y lo cierto es que este año hay muy pocas diferencias. ¿Está un poco por delante el iPhone? Creo que sí, pero hay muy pocas diferencias. Y después, cuando hablamos de lo que es directamente las fotografías, ya habéis visto, si quieres foto pura y dura, yo creo que en este caso el S23 Ultra está un poco por delante, porque la cámara principal es muy parecida, pero es mejor en el gran angular y en la delantera, y tenemos más recorrido en el zoom. Y después, por contra, si quieres vídeo, creo que el iPhone sigue estando un poco por delante del S23 Ultra, que es la segunda mejor opción de vídeo después de la del iPhone 14 Pro a nivel de mercado. Por lo menos para mí es un poco la impresión que me está dando por todos los dispositivos que he podido probar en los últimos meses. Así que ya veis, unas pequeñas diferencias entre los dispositivos, unas pequeñas cosas, cada uno se tendrá que adaptar un poco a lo que necesite. Y poco más os quiero decir, la verdad es que no me quiero enrollar mucho más, ya ha sido un vídeo bastante largo, así que os dejo por aquí el análisis del Samsung Galaxy S23 Ultra, uno de los mejores dispositivos a nivel fotográfico del mercado, y os dejo por aquí el análisis del iPhone 14 Pro, el mejor dispositivo para grabar vídeo que puedes comprar ahora mismo en estos momentos. Espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides en darle like, suscribirte y nos vemos muy pronto.